Desde New York, bienvenidos al vacilón de la mañana, el show. Señores, Maluma está súper, súper enojado. Ay, sí. Está enojado porque hay un relajito que tienen sus compañeros, colegas del género, que él dice que no entiende. Lo que sucede es que hace unas semanas, Anuel publicó un video en su Instagram donde está cantando el remix de la canción Ganga. Entonces, ¿qué pasa? Que Anuel dice en un pedacito, nunca flow Maluma. Siempre es real, G. También Bad Bunny también le hizo el corillo. Un bullying que le tienen. Le hizo el corillo y Bad Bunny citó la frase también en su Twitter. Entonces, por eso, Maluma se enfocó y rompió, dio una vez el silencio, que es lo que estaba pasando. Entonces, nuestro amigo Molusco le hizo una entrevista a Maluma. Y vamos a escuchar algunas cosas de las que dijo Maluma, casualmente. Se escucha un poquito malito y tiene mucho mala palabra. No, te he enojado, te he enojado, Maluma. Hay un hashtag en las redes sociales que usan ahora. Nunca flow Maluma, siempre es real, G. Nunca flow Maluma, siempre es real, G. ¿Cómo Maluma ha cogido eso? No me importa. La verdad, no me importa. No sé por qué lo hicieron. Yo todavía estoy confundido. Yo quiero que o que Bad Bunny me llame o que Anuel me llame y que me diga, mire, ¿sabes qué? Es que nunca flow Maluma, siempre es real, G. por esto. Real, G, ¿verdad? Y te mando un abrazo muy, muy grande. Anuel la sacó con una canción, ¿me tengo entendido? Sí. Y entonces, después, por ahí se regó. Nunca flow Maluma, siempre es real, G. O sea, que es más calle, menos presa. No sé, tratando de definirlo. A mí lo que no me gusta es que hablen de mí, que pongan el nombre mío en su boca, cuando yo realmente, yo, a mí no me interesa tampoco hablar de ellos. Bueno, ahí está lo que dijo Maluma. Dice que no le gusta que hablen M de él ni que lo estén cogiendo en su boca porque él no habla de nadie. Pero yo entiendo a Bad Bunny, no, a Bad Bunny y al otro, Anuel. ¿Por qué? Lo que es que, verdad, es que Maluma tiene ese look como de chamaquito. Nunca ha estado en la calle, de verdad, como ha estado estos tigueros. Pero deben dejarlo. Tú estás hablando de Bad Bunny, que es un tipo que guardaba funda en los supermercados. Pero que importa el deber de pedirle permiso. Mira, perdóname, te llamamos ya más por tal razón. Te metimos la canción por esta razón, que le den una explicación. Es muy feo que te tomen a la boca ahí. ¿Qué explicación? Como que tú eres un parigüayo, ¿no? El parigüayo del género Maluma, no, está bien que él se defienda. Nunca flow Maluma. Oye, eso. Ay, ¿cómo fue? ¿Qué tal? Está Maluma. No, Maluma, ¿quién? ¿A Noel? ¿Qué tal? ¿A Noel? Ah, pero fuera. Eh, Anuel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Anuel, está enojado su compañero Maluma y él quiere saber qué es lo que hay con esa frase y que nunca flow Maluma. ¿Qué es eso? Nunca flow Maluma. Eso es eso. Eso es rosa. Eso es rosa. ¿Qué? Siempre hay al G. ¿Qué? Siempre hay al G. Nunca flow Maluma. ¿Y por qué usted no lo llama si usted es tan hombre y tan qué sé yo? Llámelo. ¿A qué lo voy a llamar? Yo boteé su número, yo lo bajé. Yo lo bajé. ¿Qué fue lo que usted hizo? Lo bajé. No seas ni mal, compañero. Gracias, Anuel. Gracias, Anuel. Doble A. El vacilón de la mañana.